Amigos de Noticias Generación News, ¿qué tal? Les saludamos Ray Cruz y Carlos Chardón aquí en vivo a través de Noticias Generación News, agradeciendo a todos ustedes por la fiel sintonía todos los días a los análisis que le traemos. Vamos inmediatamente con los titulares que tenemos a esta hora de las noticias que vamos a estar analizando. Junta de Control Fiscal del Congreso en Puerto Rico hará recortes en los pensionados de Puerto Rico y el gobernador lanza advertencia. Además, incendio en California fue culpa de Pacific Gas Electric ya confirmado y Nicolás Maduro pide reforzar la seguridad en la Embajada de Estados Unidos en Venezuela. Esas son algunas de las noticias que vamos a estar trabajando a esta hora para todos ustedes a través de Noticias Generación News. Bueno, en Puerto Rico ustedes saben que ha habido una crisis por luego del huracán María, pero esta crisis económica ya llevaba bastante tiempo. Y se han estado tomando las decisiones sobre esta situación. El gobernador, este día jueves, el gobernador Ricardo Rosselló Nevares catalogó como un abuso los recortes propuestos por la Junta de Supervisión Fiscal a los pensionados del gobierno de Puerto Rico durante un mensaje televisado dirigido al país ante la movida del ente fiscal de incluir la reforma a las pensiones en el plan de ajuste de la deuda del gobierno central que espera radicar en junio. El mandatario convocó a todos los sectores de la sociedad para que se unan a las acciones que tomarán desde el gobierno contra los recortes, dice el gobernador de Puerto Rico. Carlos Chardón, en tu análisis, ¿qué te pareció si pudiste ver el mensaje del gobernador Ricardo Rosselló? No, solamente escuché el mensaje del gobernador, sino que escuché los comentarios de la Junta inmediatamente antes de los recortes. ¿Qué dijo ella? Porque no tuve la oportunidad de escucharlo. ¿Qué dijo? Para empezar, es que la Junta lo que ha dicho es que el presupuesto que comenzaría ahora no. El otro año, el 2020, primero de julio de 2020, nuestra proyección es un recorte en las pensiones. Entonces, se le pregunta, ¿y ese recorte tal cual ustedes lo han establecido, es ya final y firme por parte de ustedes? Ella contesta no, no lo es, porque tiene que estar aprobado en el plan fiscal del año que viene para el otro año. Y este plan no se ha sometido. Con confidente, no es final y firme. Pero, entonces, le preguntan, bueno, si no es final y firme, quiere decir que podría ser más alto. Dicen, no, no, no. El tope es el 25% aquellos que tienen una pensión de más de 100%. Ok. Así que, espérate. Se le pregunta, bueno, ¿y qué pasa si esto termina en corte? Y ella dice que es una cuestión que puede esperarse que termine en corte. Por consiguiente, no se sabe, puesto que si está en corte no puede ponerte en favor, aun cuando se acorde el plan fiscal. Por consiguiente, esta es una propuesta que ha hecho la Junta y que no se sabe si se puede poner en vigor el año que viene, no este, no es, que empieza aquí a mes y medio o no. Carlos, entonces, cuando la pregunta es porque las propuestas son propuestas para para que ambas partes las puedan analizar. Pero el mensaje que dio el gobernador de Puerto Rico era como como si la Junta ya hubiese tomado la decisión de que eso es lo que va a ocurrir. La Junta tiene ese poder, Carlos. La Junta tiene ese poder, lo que pasa es que el pueblo de Puerto Rico puede ir en alzada a una corte. Pero la Junta no va, ya está muy claro, dijo la señora esta. No, no, si nosotros, esto es un proceso y esto es una cuestión de una negociación en la cual estamos involucrados. Él dijo algo que me pareció interesante. Él dijo que ellos han logrado hacer recortes de más de mil millones de dólares, el gobierno de Puerto Rico, y que aún así con los recortes que han hecho para poder pagar las pensiones, la Junta insiste en hacerle los recortes a las pensiones. Bueno. Esto es una cuestión, es una proyección de ingresos. Si la proyección de ingresos del gobernador se da, santo y bueno, él puede actuar de esta manera. Eso es número uno. Dos. Si las agencias del gobierno se comportan conforme a la ley, también contribuiría a esto. Pero la tendencia del gobierno de Puerto Rico siempre, aunque ya este gobernador lo ha ido cambiando, ha sido de hacer proyecciones de ingresos más altos de los que se dan. Y entonces, cuando no se dan en un mes específico, no se hacen los ajustes. Ok. Entonces, Rayarelco da como un ejemplo. Mire, para que usted ve, la oficina de personal del gobierno de Puerto Rico gastó el 100% de su presupuesto en nueve meses. Es que un año no tiene nueve meses, tiene doce. Yo creo que lo que pasa es que el director de presupuesto creía que estaba pariendo. Oye, Carlos, y claro, ahí en ese punto le doy la razón a la Junta porque... No, te llevo a otro. Ajá, dime. Dice, en este instante, hay varias agencias e instrumentalidades del gobierno que han recibido las aportaciones que dan los empleados y no las han depositado en retiro. Se quedan con ellos para sus gastos operacionales. Eso es ilegal. Pero, pero, espérate un momento. Entonces, Carlos, ¿qué significa? Que el gobierno está utilizando a los pensionados para que le cojan pena. ¿Qué significa que nadie le ha dicho eso al gobernador? Bueno, pero es que la gente del sistema de retiro se lo tiene que decir, ¿no? Bueno, se le da un ayudante y un ayudante y un ayudante. Claro, porque si están aclamando de que no pueden dejar a los pensionados sin dinero, pero las propias agencias del gobierno de Puerto Rico no están depositando el dinero de las pensiones, entonces eso es doble moral. No, eso es moral en el calzoncillo. Moral, moral, exacto. Predicar la moral en el calzoncillo, sí. Esa es la realidad. Quiere decir que si esto termina en los tribunales, toda esta evidencia se va a presentar y va a salir. Va a salir y entonces se va a poner el sentido ahora al gobernador. Es una situación súper difícil. ¿Y al gobernador le conviene eso a un año antes de las elecciones? No le conviene ni un año, ni medio año, ni un mes. Ni nunca. Ok. No, porque quiere decir que no está controlando el gobierno. Sin embargo, la inmensa mayoría de las otras agencias sí está comportándose. Así que yo sospecho, aunque ya no lo dijo, que quienes no están haciendo esto, quienes no están haciendo los depósitos, son las corporaciones públicas. Porque las que están bajo el control directo del gobernador están pagadas. Excepto, por supuesto, la oficina de gerencia y presupuesto, que a mi entender deberían votar como bolsa. Yo no sé quién está allí, pero deberían votarlo como bolsa si se lo limitan el presupuesto. Claro. Por lo que... Y más... Exacto. Y más esa, que es la que se supone que administra el presupuesto. Perdona, nuestro presupuesto es gerencia de personal. Gerencia de personal. Sí. En la fortaleza es eso, ¿no? La oficina que es un edificio de fortaleza. Ok. Ok. Bueno, vamos a ver cómo esto sigue, pero mientras tanto se dice, Carlos, en otras noticias también. ¿Te acuerdas de... Estuvimos hablando tú y yo y tú trajiste esta noticia en un momento. Ya nosotros sabíamos esto, pero como ya... Hoy se confirma... Dice que fue una chispa en un poste de la luz. Una ciudad entera desapareció. La agencia antiincendios de California, Call Fire, publicó las conclusiones de la investigación oficial sobre el incendio en Paradise el pasado mes de noviembre y confirmó las sospechas iniciales que Carlos Chardón ya lo había dicho aquí de los bomberos y los vecinos el origen del horror en las infraestructuras de Pacific Gas and Electric. La compañía de luz murieron 85 personas y fue un problema en un cable eléctrico. Un cable eléctrico quemó un árbol, el árbol siguió quemando todo el mundo por ahí y ese chispetazo que dio pues hizo que el sistema no tumbó y al no tumbar el sistema se encendieron los árboles, se quemó toda una comunidad y en cuestión de nada 85% de las personas murieron. ¿Qué te parece? Bueno, a mí lo que me parece es que de acuerdo al sistema de la defensa de los Unidos la compañía se declara en quiebra y nadie hace nada porque se declara en quiebra y nadie va contra ellos. Precisamente. Dice que el fuego según la información el fuego envolvió, Carlos, a los autos que intentaban huir y explotaban. O sea, la gente iba en el auto tratando de huir y el auto explotaba. Bueno, la gente se bajaba de los autos corriendo porque el auto cogía fuego y ellos tenían que bajarse corriendo a ver si se podía salvar. mi mente la mayoría no se salvó. La compañía no ha hecho nada. No, 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 no. ¿Dónde está la responsabilidad? No existe. Pero eso es que deben de ir, Carlos, porque es común posible que una compañía se declara en quiebra así y nadie pague. ¿Tú te has dado cuenta de lo paralelo que hay con el gobierno de Puerto Rico? Los gobernadores explícamelo. Los últimos cuatro gobernadores han llevado a Puerto Rico al desastre. y se van y se van y no pasa nada. Se fueron, no pasa nada y ahora van a tener que aceptar las las presiones. Carlos, ahora hasta analizan en la radio y desde la radio quieren resolver el problema del país. Es perfectamente natural porque oye, yo no sé cuánto le pagan. Sí. ¿Están pagando? Sí, sí, sí. Bueno, algunos le pagan, sí. Pero de todas maneras, Ray, aquí ¿dónde está la responsabilidad de los que permitieron este debate? Así es. Así es. Bueno, vamos Mira, porque te voy a dar un ejemplo y no sé si se me mejor pero sucedió ayer en la prensa. Ayer en la prensa el monitor federal de la policía renunció. ¿Quién era? ¿Cuánto le pagaban? Coronel y doctor Claudio cuatrocientos mil dólares a la radio. Dios mío. Renunció Renunció por el desmadre que dice que el gobierno le está votando el dinero. O sea, renunció porque el gobierno está votando el dinero incluyendo en su salario. Y no por el salario de quien lo establece en la puerta. Ok, ok, bueno. Pero no sé dónde es que tal es, si son fondos estatales o federales. Bueno, lo que yo te llevo es a que tú tienes una persona que renunció por un desmadre. Los directores del banco del banco de gobierno fue alguno de ellos se renunció por el desmadre que ellos veían. No. Todo el mundo siguió ahí, todo el mundo siguió pegado mientras cobrara. Bueno. Carlos, ya tenemos que ir a una pequeña pausa, vamos a regresar en breve con más aquí analizando noticias en el día de hoy aquí a través de Noticias Generación News, Ray Cruz y Carlos Chardón.